ha hablan el rey es hach van aquel el mismo es hach van aquel que hacumon a nosotros no 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 es hach van aquel el miro es hach van aquel el mismo es hach van aquel levat rosa y el mismo bat abramarone muy bien brasat vshalach Así dice la Asirana, ¿cierto? Y crecieron en Hashem y en Moshe, en Moshe, el ciervo. Dice, y Moshe, crecieron en Moshe, seguro que van a crecer en Hashem, ¿no es cierto? Y crecieron en Moshe, seguro que van a crecer en Hashem. ¿Y qué nos viene a enseñar? Crecieron en Hashem y en Moshe. Dice, para enseñarnos que, que todos, que todos los que creen en el pastor de Israel, como el que está creyendo en el que dijo que el mundo se forme, que se cree en el mundo. O sea, todo el que cree en el que conduce a Israel, cuando el que conduce a Israel dice algo, es como que está creciendo en el mismo Borolán. Muy bien. Cuenta uno de los alumnos de Radio Uda Zadka, Seja Zahid de Brajar, que nos cuentan sobre uno de los alumnos de Radio Uda Zadka, que los médicos le dijeron que, lo alenú, que él no podía traer chicos al mundo. Un alumno, un bajur, un bajur de la yishiva, los médicos le dijeron que no podía traer chicos al mundo, que tenía, no sé si una malformación, o un defecto, defecto físico, o algo en el cuerpo, o algo, no sé, no podía traer chicos, que él nos guarde. Dice, y por eso el muchacho se quedó soltero, no se quiso casar. Sí, hoy en día se consulta, ¿eh? ¿Cómo se consulta? Bueno, el muchacho, el muchacho se quedó soltero, no se quiso sacar. El RAV, el RAV, el RAV de Ayuda Zadka, él, sentía el dolor como dolor propio. Estaba muy dolido por lo que le pasaba al alumno a él, y lo sentía como algo propio, y él se asociaba en, o sea, hacía continuamente, hacía tefilot y hacía oraciones, ¿para qué? Para que ayer lo salve, para que lo saque de ese sufrimiento, muchacho. Dice que una persona cercana al, había una persona que era muy cercana al Gaona Zadik, a Rabin Meira Bujasera, Seja Zadik Brajá, y le aconsejó a este muchacho que vaya, que vaya a verlo, para que lo fortalezca, que le dé fuerza, que le dé muná, le dé fe. A Bujasera, que le dé muná. Que a Bujasera le dé fuerza. Sí. Y dice, para que él sepa que de Allem era esto, como dice, que esto venía de Allem. El RAV le dijo. Para saber que todo lo que viene de Allem es una maravilla a nuestros ojos. Así se traduce más o menos, ¿no? Bueno, la cosa es que este muchacho viajó. Seguramente habrá viajado a Netibot, o por ahí, donde estaba el RAV Meira Bujasera, y le contó a Rabin Meir su historia, me dijo, yo soy un bajur, soy un estudiante, pero ya ha crecido, o sea, estoy grande, no tenía 18, 20 años, o sea, tenía más. Dice, no, no, no fui, no, no me casé, hasta ahora, no me casé hasta ahora. ¿Por qué? Por lo que pasa, y le contó, le contó que no se quiso casar. ¿Por qué? Porque los médicos de general no podían tener hijos. En verdad, cuando estaba hablando, lo paró, y le dijo, Becaro, Quince et Sibu, Agum. Dice, pronto vas a encontrar a tu pareja, vas a encontrar a tu esposa, y vas a tener mérito de ver hijos e hijas. ¿Quién le dijo? Betisqué, Betisqué Lirot Banimu Banot. Muy bien, el chico se escuchó, y se largó a llorar. Y no por lo menos, casi nada, el lojecero le dijo. Dice, no había límite para la alegría que tenía. Sí, señor. Muy bien. Volvió a Yerushalai, y le contó, entró a la oficina del RAB, y le contó a RAB, y era Salka, el que le dijo el RAB me iré a Buhasira. Cuando escuchó, el RAB Buhasira, el RAB Salka, puso cara de pregunta. Dice, ¿cómo le dijo eso? Y entonces ya la agarró, y él viajó. Él viajó a ver a RAB me iré a Buhasira, para saber por qué lo dijo así. Él quería escucharle. Él no podía creer. RAB me iré a Buhasira. Supongo que, o el tío, o el abuelo del RAB Salka. Dice acá que, el RAB Buhasira viajó, para escuchar, de boca del RAB, eso. No podía creer. Él decía, no, no puede ser. O, oye, entendió mal, o algo pasó acá. Llegó, y el RAB me iré lo, lo recibió, lo recibió, bien, a RAB y el Tazalca, y, fue derecho al asunto. Dijo, el RAB, le dijo al RAB, al RAB me iré, le aseguró ayer, hijos e hijas, a este alumno nuestro, pero él, él no, no se casó. No se casó, porque, no puede traer chicos. El RAB, los médicos, ya le hicieron estudios, no puede traer chicos. Y se lo, lo fueron a ver los médicos más grandes, más grande del mundo, lo vieron, y vieron la realidad. Y ellos, ¿qué le hicieron? Dijo, no hay nada que hacer, es un sufrimiento grande, pero, no hay otra, no puede tener chicos. Dijo, ahora entró, el muchacho entró a, está esperanzado ahora. el RAB le dijo, que puede, que va a tener, y está muy esperanzado. Dice, yo pienso, dice, sospecho, que, tal vez, el muchacho, no le alcanzó, a contarle toda la historia al RAB. Y el RAB, enseguida, le dio una bendición, para que tenga, para que tenga. No le dejó terminar, el RAB, y le dijo, va a tener chicos. Así le dijo, va a tener chicos. El radio de Zadka, que, sabía de la fuerza, el sadic David Meir, le, 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 le ordenó, al muchacho, apoyarse en las palabras de él, y buscar, buscar el sidu, 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 buscar, buscar novia. Pasó poco tiempo, y, Baruj Hashem, encontró una chica, y, se casó, Bexato, vamos, cuenta acá, que en la casa, de este muchacho, hay, diez hijos, diez hijos, que le nacieron, y, dice, en la casa, también, él tiene, una carpeta, una carpeta entera, con todos los estudios, y con todos los documentos, firmados por los médicos, que, dijeron, con, total seguridad, que, no puede ser papá, no puede ser papá, el hijo, el hijo, el hijo, Baruj Hashem, y hay un hijo del Baruj Hashem, ¿no? Abuj Hashem, Abuj Hashem, Abuj Hashem, Abuj Hashem, pero también hay Abuj Hashem, yo busqué en el libro de Baruj Hashem, y hay un hijo del Baruj Hashem, Baruj Hashem, y hay un hijo del Baruj Hashem, que se llamó Rabi Meir, que falleció en vida de él, pero no creo que sea él, porque el Rabi de Azadka, ¿la juró? es antes, ¿no? No sé, eso es mío, ¿entiendes? Lo veo caminar, no se acuerda.